qué onda chicos el día de ahora nos encontramos aquí nuevamente en el canal de braille skateboarding español y nuevamente tengo la patineta revés ahora tengo aquí este nuevo diseño de Aaron Cairo el día de ahora decidí por fin cambiar mi patineta porque he tenido mi deck mi tabla por cerca de un año honestamente no patine mucho el año pasado con el trabajo y muchas otras cosas sin embargo ha empezado a perder el pop ya no coletea tanto y la lija está completamente destruida no sé si pueden ver pero si no tiene nada de desliza ya es prácticamente como que si fuera tela no tienen nada así que decidí cambiar mi tabla por esta belleza este modelo se llama Aaron Cairo arcade series esto lo pueden conseguir en districtwaters.com el link que estará en la descripción definitivamente estoy muy contento de serapiar esta patineta así que hagámoslo primero hay que hacer la prueba del olor bueno nuevo ahora tengo que quitarle eso porque si no se lo quito va a arruinar toda la consistencia de la patineta no voy a poder hacer rollies no voy a poder hacer nada asegúrese de siempre quitarle este sticker a su patineta no tiene que haber nada 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 muy bien con eso basta lo siguiente es lo siguiente tengo esta lija de AM Drip este es el nuevo diseño de es la colaboración de Force Wheels y AM Drip tal y como pueden ver ahí está el diseño y cuando lo acerape le voy a quitar este eso y lo van a apreciar mejor así que solo me quiero asegurar que sea la nose es la nose porque la nose es más grande y la tail está más pequeña esta es una patineta 7.75 porque me gusta ese tamaño porque da vuelta más fácil y muy ligera bueno empecemos aquí está el diseño que hermoso se ve me encanta ese diseño está perfecto le quitamos ese lo podemos usar como sticker también lo siguiente lo siguiente aplicar la lija parece que tener un poquito de cuidado asegurarse que esté bien a ambos lados la luz la luz ponen ahí y ponen por acá y ponen por acá ok ok para asegurarse que no hayan burbujas ahí de aire ya que esto puede ser muy irritante para algunos ok, muy bien, muy bien perfecto, ya tenemos eso, ahora lo que necesito es aquí tengo un desarmador para lograr crear esas líneas para lograr cortar la lija hay que asegurarse siempre, siempre de marcarla bien porque si no se marcan bien después el corte no sale bien por 50 mil suscriptores probablemente no se cual video suba primero pero planeo hacer un pequeño video con Carlos Lastra diciéndole muchas gracias por 50 mil suscriptores en YouTube, estamos muy alegres y definitivamente vamos a ver más contenido en español y yo sé que les gustará así que espero que les esté gustando el contenido que les estamos sacando cada día si tienen alguna alguna cosa que quieran cambiar hacia el canal para hacer el canal mucho mejor siempre pueden dejarnos saber en los comentarios siempre leo sus comentarios siempre les doy corazones que empiezo aquí a este lado por qué lado por qué lado bueno esa era la parte más difícil ahora lo único que tengo que lijar para asegurarse que quede bien muy bien ahí la tienen muy hermosa no puedo esperarme por hacer un quequete creer ok bueno lo siguiente lo siguiente bueno muy bien lo próximo lo próximo es hacerle los orificios para el hardware ya está listo ahora lo que tengo que hacer es quitar los nuevos drugs a esto wow wow vamos a ver 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!